Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes que nos sintonizan. Este mes estamos fomentando el valor de la cortesía y sobra decir que si cada uno de nosotros día con día practicamos este valor, evitaríamos tantos conflictos y viviríamos más en armonía. Hoy está con nosotros la psicóloga Juanis García con el tema de crisis existencial, el sentirse emocionalmente vacíos. Les dejo con ella. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto para mí compartir con ustedes este tema tan importante que es la crisis existencial. Bueno, pues ¿qué es una crisis existencial? Es cuando perdemos el sentido a nuestra vida, el sentir que no estamos abonando nada, que nuestra vida no tiene sentido. Parece algo muy drástico, muy ajeno, pero bueno, curiosamente todos los días en consulta yo me topo con personas que les preguntas ¿para qué vives? ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Cuál es tu misión? ¿A dónde quieres llegar? Y la respuesta muchas veces no se encuentra. Las personas nos preguntan eso y entramos precisamente en crisis de decir, ¡ah caray! Nunca me lo había preguntado. Nunca me había preguntado cuál es el motivo de mi existencia, el motivo para que los que somos los que creemos en Dios. Bueno, pues ¿para qué Dios me mandó a este mundo? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es lo que yo puedo abonar? ¿A qué podemos achacar este tipo de crisis? Bueno, pues el vivir en una sociedad del consumismo, donde nos dejamos llevar por el que tenga el carro más costoso, el estilo de ropa, seguir un estilo, un estilo de música, nos dejamos ir mucho por lo que los demás nos dicen. Inclusive los chavitos se dan mucho, ¿no? Les preguntas cuando están en preparatoria ¿qué quieres estudiar? Y no saben lo que quieren estudiar, no saben para qué son buenos, no saben cuáles son sus talentos, cuáles son sus virtudes, sus habilidades y en base a eso claro que podemos encontrar el sentido de nuestra vida. Si yo soy bueno para la mecánica, bueno, pues a lo mejor el sentido de mi vida tiene que ir acorde a algo con mis habilidades. Si yo soy bueno en el arte, ah, pues el sentido de mi vida a lo mejor está cuando yo trasciendo a través de lo que sé hacer, de lo que soy bueno. Entonces es bien importante para encontrar el sentido de nuestras vidas, pues conocernos, saber cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras habilidades y por qué no también nuestras debilidades. Porque a lo mejor yo quiero ser cantante, pero resulta que entre mis habilidades está el no saber cantar. No se me da, no tengo, no tengo la posibilidad de poder ser cantante porque no tengo las herramientas que se necesitan para llegar a tener esa meta. Esto no quiere decir que sea imposible, a lo mejor esforzándote mucho, estudiando mucho, practicándolo mucho, lo puedes lograr. Pero es algo que a lo mejor te va a costar y que al contrario de disfrutarlo, lo vas a sufrir. Sin embargo, si eliges algo que está acorde a tus habilidades, pues se te va a hacer muy fácil, lo vas a disfrutar y pues vas a inclusive amar lo que haces. Y aquí viene mucho el dicho, ¿no? De decir, bueno, yo hago lo que me gusta y todavía me pagan. Pues qué padre poder encontrar esto donde tú te desenvuelves como ser humano, donde desarrollas una pasión y con esta pasión también encuentras la manera de sobrevivir en el mundo. Entonces, pues es invitar a las personas a conocernos, a amarnos, a aceptarnos como somos y esto nos va a ayudar mucho a tener un sentido de nuestra vida. Hay ocasiones en las que podemos ser personas emocionalmente sanas y de repente llegan estas crisis existenciales. Pues es importante vivir el día a día cuando nos encontremos con este tipo de crisis. Podemos decir voy a vivir el hoy. Plantearme objetivos, plantearme metas para salir de este tipo de crisis es ver qué quiero lograr. ¿Cómo me veo de aquí a dos años? ¿Cómo me veo en cinco años? ¿Cómo me veo en diez años? Esto nos va a ayudar a poder tener un sentido de nuestra vida, el visualizarnos más adelante, pero disfrutando el hoy, viviendo el presente. Si yo quiero ser doctora de aquí a diez años, bueno, ¿qué estoy haciendo hoy para lograrlo? ¿Lo que estoy haciendo encamina a mis metas o se va retirado o se aleja de lo que quiero? Muchas veces también por esta razón se dan las crisis. ¿Por qué? Porque queremos, no sé, yo quiero llegar a ser rico, pero lo que estoy haciendo hoy me está llevando totalmente a lo contrario, a ser cada vez más pobre, a endeudarme cada día más. Entonces hay que pensar bien el día de hoy que estoy haciendo para lograr lo que quiero mañana. Y algo muy importante, recuerdo en una ocasión había una persona que me decía, es que no encuentro el sentido de mi vida, nada me gusta, nada lo disfruto, todo me parece aburrido, ni siquiera me quiero levantar, si voy al trabajo me parece tedioso, me parece aburrido, me parece cansado. Recuerdo que cuando le pregunté, ¿y cuando haces tu trabajo, lo haces de corazón, lo haces bien, das el 100%? Y me decía, no. Esa, después, al tiempo me dijo, esta frase tan cortita que me dijiste fue lo que me hizo reaccionar. El dar el 100 en lo que hago, nos da la posibilidad de disfrutarlo. Si trabajas en una oficina, bueno, pues a lo mejor capturando datos, pero cuando los capturas, dale un para qué. Esto que yo estoy capturando, ¿a quién le va a servir? ¿Para qué va a servir? Todo lo que hacemos tiene un para qué y si nosotros encontramos ese para qué y lo hacemos con esa motivación, vamos a disfrutar lo que estamos haciendo. Lo vamos a hacer con un sentido, con un objetivo y no por hacerlo. Agradezco a Juanes por su colaboración, me despido y que Dios les bendiga.